Todos agárrense de sus nidos y sean testigos de mi valentía con esta caída impecada. ¡Sí! Richard, el gorrión que creció con cigüeñas está de vuelta. ¡Hoy es el gran día! Finalmente demostraré que soy capaz de liderar a nuestra parvada de regreso. Hola, papá. ¿Qué onda? ¿Estará listo para dejar la parvada? Todos en la parvada hemos llegado a un acuerdo. De que Richard... ¡Sí! Debe ser descalificado. ¡Uy, no es justo! Yo no los necesito. Una nueva aventura. ¡Miren este lugar! Nunca había visto algo así. ¡Hola! ¿Quiénes son? Somos rufianes. El día de mañana me traerán la gran joya. Antes de que la sombra de la torre llegue al kiosco. ¿Cuándo es eso? Antes de la puesta del sol. ¿Podrías contarme más sobre la joya? Claro, te lo diré. Si puedes alcanzarme. Ustedes no pertenecen aquí. Podemos detener a Zámano. Puedo ayudarlos. ¡A bailar! Es nuestra última oportunidad. Es hora de luchar. ¡Quítale la folla! Somos un gran equipo. Todos para uno y uno para todos. Próximamente.